Me da mucho gusto darle la bienvenida en este espacio a Vicente Amador con historias que se cuentan. Vicente, tantas historias que contar, caray. Muchas historias que contar. Y muy pocas que nos gustan. Bueno, justo de esas que no nos gustan... ¿Traes hoy? Traigo hoy. Ok. Una de las realidades más tristes en la dinámica social, yo creo que tú vas a coincidir conmigo, es la pobreza. Y mira, más allá del concepto, más allá del término en abstracto, me refiero a las penas que acompañan a la pobreza. Hambre, capacidades físicas en la persona que no se desarrollan adecuadamente, enfermedades padecidas sin médicos y sin medicinas. Mira, carencias de todo, carencias en lo más básico. Salud, educación, vivienda, protección legal. Si el tema, bueno, si el tema siempre es doloroso y debería al menos incomodar la conciencia, enoja más cuando vives en un país tan desigual, donde conviven las grandes fortunas y quienes nada tienen, los inmensamente ricos y los inmensamente pobres. Bueno, el Coneval acaba de presentar la medición de la pobreza que por primera vez, además, podemos observar en un lapso de 10 años. Y gracias a esta muy valiosa institución, en mi opinión, sabemos que el número de personas en situación de pobreza pasó de 49.5 a 52.4 millones de personas entre el 2008 y el 2018. En 10 años, lo que tenemos es más pobres, en términos absolutos. Es lo que te iba a decir, claro, en términos absolutos, que no es lo mismo que porcentuales, pero igualmente sería... En términos porcentuales, si hay avances, y eso es a lo que me quiero... A ver, vamos a ver los porcentuales. Lo que voy a tener en la siguiente gráfica. Mira, es cierto, como ha crecido el número de habitantes en este país, pues sí hay algunos avances que se notan en la proporción, ¿no? Pero en números absolutos, no. O sea, en números absolutos hay menos... A ver, hay menos personas en situación de pobreza y en pobreza extrema, pero no en términos absolutos. El porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de 44.4 a 41.9. ¿En cuántos años? 10 años. O sea, son dos puntos... Son dos puntos porcentuales en 10 años. Terrible. Y en el caso de la pobreza extrema, pasó del 11% a 7.4. O sea, si antes 11 de cada 10 mexicanos, perdón, 11 de cada 100 eran pobres, ahora son un poquito más de 7. En 10 años... 10 años, no, claro. Claro, claro, claro. ¿Te das cuenta los billones, billones de presupuesto anual que se dedican a todos estos programas sociales para tener, pues, claro... Es la mayor calentidad del presupuesto. Lo que sería interesante saber, Vicente, pero no creo que eso... Eso no lo mide el Coneval, claramente, y no sé si sea... Si haya forma de tener ese dato objetivamente. ¿Qué porcentaje de millonarios... O sea, cómo ha incrementado el porcentaje de millonarios en este mismo periodo de tiempo? ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí. Si hemos tenido, además, el buen tino de incrementar grandes fortunas. Claro. Mira, efectivamente no es un tema del Coneval, porque el Coneval hace esta información con la encuesta nacional de ingreso o gasto que hace el Inegi. El Inegi, en todo caso, podría decirte lo mejor, pero lo que sucede es que la información que presenta es también en promedios, lo que tiene son deciles, y lo que sabemos es cuánto gana el decil más alto. Pero el decil más alto, en ese promedio, andan 60 mil pesos mensuales, y ya sabemos que los grandes riquezas de este país no ganan 60 mil pesos mensuales. No ganan 60 mil pesos mensuales, claro, de ninguna manera. Es bajísimo, qué pena, qué triste noticia la que nos traes, porque verdaderamente que es bajo. Bueno, es claramente insuficiente. Para 10 años, te explica mucho, ¿no?, de los movimientos políticos de este país, y no solo de este país, porque me parece que las cifras deben de ser similares en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, ¿no? Y te explica mucho el surgimiento de algunos líderes, y también podría hablar, sin duda, de un fracaso en el sistema político y económico de la última década, ¿no? Pues es una, ¿a poco no?, es una de las principales labores y obligaciones que tiene que tener un gobierno, ¿no? Bueno, mira, después de una década en proporción, pero en números absolutos, lo que nos damos cuenta es que hay más personas con acceso a la educación, ¿sí? Hay más personas que tienen acceso a la salud, también, pero también, y eso, ni en absolutos, ni en proporción. Eso es lo que estoy viendo. Hay muchas más personas a las que su ingreso no les alcanza para satisfacer lo más básico. Eso que dice vulnerable por ingresos, ¿es eso? Eso es. ¿Es eso? O sea, ha incrementado el porcentaje. Normal, se me ocurre esta manera de explicarlo. Cuando una persona es vulnerable por alguna de las carencias sociales que ahora mismo voy a ver, ¿no?, o por el ingreso, lo que sucede es que a lo mejor hoy te alcanza. Esto es lo que se refiere a esa vulnerabilidad y no es un concepto diccionario, ¿no? Hoy te alcanza para comprar lo mínimo, pero no sabes si mañana te va a alcanzar. Claro. Entonces, claro, eres muy vulnerable porque en cualquier momento das un paso del otro lado. Pero, Vicente, entonces la cifra de la situación de pobreza tiene que ser falsa porque estoy entendiendo que están midiendo un parámetro de ingreso económico, pero no el valor del dinero. Es decir, a lo mejor hay gente que está ingresando más dinero, sin embargo, el dinero ahora vale para menos porque la vulnerabilidad por ingresos incrementó, aunque disminuyó un poco la pobreza, ya hablando en términos porcentuales. Sí, pero eso es... ¿Te hace sentido lo que estoy diciendo? Sí, totalmente, pero esa es parte de la justificación. O sea, eso es parte del porqué en lo que vemos en esta gráfica es que hoy tienes muchas más personas a las que no les alcanza. Ahí sí, ni en términos absolutos ni en proporción, estás teniendo un avance. ¿En base a qué determinan la situación de pobreza? ¿En base a ingreso? Ahora, 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 justo ahora lo voy a hablar. Yo hasta este punto nada más, aprovechando la gráfica que está en este momento en la pantalla, a mí de lo más grave es lo que me parece que está en la gráfica púrpura, que está hasta la derecha. Porque mira, lo que te está diciendo ahí es, lo voy a decir en números redondos, que solamente dos de cada diez mexicanos no te están ni en pobreza, ni tienen el riesgo... ¿Dos de diez o de diez? No, no de cien, ¿eh? Soy consciente de lo que estoy diciendo. Dos de diez. Eso quiere decir que los otros ocho sí están en todos los riesgos, o están en pobreza extrema, o están en pobreza, o tienen alguna vulnerabilidad. ¿Ven nomás el tamaño? Qué bruto. Es que ustedes no lo están viendo, pero claro, yo sí la veo aquí, le veo el rostro de asombro. Qué bruto. Esto es lo que nos está diciendo Conevalo, una razón más de... Que ni siquiera me parece de asombro, me parece, me parece tristísima, me parece de lo más triste que me has traído casi que desde que estás en el programa. Es tremendo, porque además estamos hablando de una década. Diez años. Es la primera vez que tenemos además esta medición en diez años. Es cierto que el Coneval por ahí están queriendo... Hay un problema con el Coneval, ¿verdad? Luego tendríamos que hablar de algún otro programa de eso, que están queriendo desaparecer. Al parecer no ha quedado... Sí. ¿Verdad? O sea, que al menos que se distribuyen sus funciones. A mí me parece que es una institución que había que defender. ¿Cómo vas a saber esto con... No hay manera de hacer política pública si no tienes estas cifras perfectamente identificadas. En fin, bueno, entonces, el Coneval decía... Bueno, mira, el Coneval no solo mide la pobreza o la pobreza extrema guiándose únicamente por la cantidad de ingresos. Y eso es lo que quisiera explicar, ¿no? Uno de los elementos... O sea, a ver, la visión de la pobreza se complementa considerando el ingreso y las carencias sociales. Vamos a ver la siguiente gráfica y me voy a explicar mucho mejor. Mira, una persona se considera en situación de pobreza cuando se cumplen las dos condiciones. ¿Su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere? De lo que requiere me refiero tanto a lo alimentario como lo no alimentario. Y al mismo tiempo tiene al menos una de las carencias de las que ahora mismo ustedes pueden ver en pantalla. Me refiero a rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos, acceso a la alimentación. O sea, no te alcanza y además de no alcanzarte, hoy, por ejemplo, son ejemplos. No me alcanzó y además mi hijo hoy fue a la escuela, pero tengo una de las carencias porque mañana puede no ir. Hoy me alcanzó, hoy sí pude tener acceso a la salud, pero mañana no la tengo. Entonces tiene esa carencia. Si tiene ese problema el ingreso y tiene esa carencia, es pobre. Pero ojo, tenemos millones, ya lo vimos. Eran como 11 millones, era el 11%. Del 11% pasó el 7%, ¿no? Pero era como el 7% que está en pobreza extrema. ¿Qué es lo que quiere decir? En pobreza extrema está una persona, se considera una persona cuando tiene tres o más carencias de las que ustedes están viendo ahí. De esas seis posibles. Sí, bueno, es una persona que ya prácticamente no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la educación, no tiene, o sea, está en riesgo de eso. Y además de todo, tiene un ingreso tan bajo si dedicase, se dedicase, o sea, agarrara todo su ingreso completo con intención de tratar de pagar la comida para adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. De todos modos no le alcanza. Eso es pobreza extrema. Ok. Bueno, nuevamente, sí, efectivamente, hay algunos beneficios, como se ven ahí en los indicadores. O sea, en proporción, sí hay más personas que tienen acceso a la salud, sí hay más personas que tienen acceso a la educación. Sí, sí hay más personas que tienen acceso a la educación, sí es cierto, en proporción, que casi no en números absolutos. Pero como lo dice el mismo con Eval, yo con esto termino, esa es la conclusión, hay avances, pero lo más palpable es el estancamiento. Claro, sin duda, es que el avance es mínimo. El avance es mínimo, 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 mínimo. Estás hablando de tres puntos porcentuales, me parece que eran en una década. No es nada, no es nada. Y en cambio, y con la vulnerabilidad en incremento, entonces, estás hablando que no nos fuimos a ningún lugar en diez años, es tremendo. Mira, si no, quiero decirlo lo más cercano posible. El nuevo secretario ejecutivo de Coneval, se lo preguntan tal cual, oiga, entonces a usted le parece que hay estancamiento y él lo confirma, ¿no? Claro, claro, confirma algo que los números, es que los números no mienten, ¿no? Bueno, y me da gusto decir que más adelante vamos a tenerte de regreso, Vicente, ahora con unos estudios que a la luz del tiroteo en El Paso, que está lejos de ser el primer tiroteo, hay miles de muertos ya en Estados Unidos por tiroteos, salieron estadísticas muy interesantes de la relación de los estadounidenses con sus armas, literal, con sus pistolitas, que las leyes en Estados Unidos son muy diferentes a las mexicanas, y me parecieron datos muy interesantes, así que más adelante voy a agradecer mucho que los tengas acá. ¿Cuántas armas hay en las casas? ¿Qué piensan sobre ellas? ¿Qué tan asendradas están dentro de la misma cultura del norteamericano? ¿Cómo la historia sí nos define en gran medida, no, Vicente? Porque claro, es como el viejo oeste estadounidense, donde era así, ¿no? Cada quien tenía su arma y así defendían su territorio y conservan un poco de esa traición. Nosotros no, a nosotros nos colonizaron, pasaron otras cosas y aquí estamos con nuestra historia, hundidos un poco todavía en la pobreza desafortunadamente. Bueno, Vicente, muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos más adelantito. Muchas gracias.